Mira, bueno, temporada primavera-verano, se vienen todos los rosales fundamentales ahora para estos veranos. Todo lo que es en plantines, como las portulacas, las verdolagas, mucho color, obviamente. Todo lo que es copete, copetón, plantines, bueno, muchísimos. Después van a ver en las imágenes todo lo nuevo de esta temporada, porque ya la petuña y lo demás ya no va más, ¿no es cierto? Y aquellos que ya lo tienen, ¿qué cuidados tienen que tener en esta temporada? Y ahora los que están plantados, que es de temporada de otoño-invierno, ya mucho no lo vas a poder hacer, más que regar y mantener hasta que, digamos, bueno, quiero renovar el jardín completamente. Pero ya no tienen, no hay mucho por hacerle, por ejemplo, a una petuña que ya, el sol las quema ya, ya no aguantan más. Te escuchaba recién decir acerca de los rosales y esto de plantar. Hay un mito, hay un mito, no sé si es un mito, una leyenda, cómo decirlo, que dicen que los peces con R no se plantan ni se trasplantan. ¿Esto es así, Irma? Mirá, siempre se dijo eso. Yo opino, a lo mejor en mi ignorancia, de que antes las plantas se trasplantaban, se sacaban en invierno y se tenían que plantar porque eran a raíz desnudas, sin tierras. Lo que pasa es que ahora todo fue, digamos, evolucionando y las plantas se venden todas envasadas con tierra. Entonces, en invierno se sacan, cuando empieza a hacer frío, se sacan porque la savia baja las raíces y la planta no sufre, se poda, se cortan las raíces, se envasan. Y después esas plantas son las que vendemos durante todo el año hasta el año que viene, la próxima temporada. Por eso yo siempre digo que ahora las plantas se plantan durante todo el año, mientras que hay, se planta. Porque ya lo que no sacaron los productores o nosotros cuando hacemos, no se saca más durante el año, solamente en invierno. Bueno, ¿qué es lo que más se está sacando acá en el vivero, digamos, lo que más está saliendo? Y, por lo general, los cístricos, muchísimo lo que es plantas de frutales, se vende mucho, árboles, todo lo que es de semillas, como para huerta. La verdad que muy surtido, variado, plantas de interior, macetas. Pero sí, como vos decís, por ahí lo que más sale son los frutales, ahora. ¿Y estos cítricos tienen un cierto trabajo para poder llevarlo a que creescan bien y demás? Sí, en realidad, nosotros no los producimos. Traigo de San Pedro y traigo del lado de Concordia y eso. Porque sí, el cítrico tiene un proceso especial que ahora los tienen que hacer todos cerrados, el invernadero, por las enfermedades que pueden agarrar, como cancro, distintas enfermedades que agarran los cítricos. Entonces, tienen que ser bien lugares, bien sanitarios, que, bueno, nosotros acá no tenemos ese lugar que se necesitaría tampoco, ni tampoco tanta experiencia como para hacer cítricos, injertados y demás. Bien. Si bien hablábamos detrás de cámaras de estos, ya llevamos, ahora en diciembre se cumplen 7 años de este vivero. Sí. ¿Qué es lo que te llevas más que nada vos en lo personal atendiendo? Porque si bien te cruzas con un montón de gente y demás. Sí, y a mí me gusta mucho. Yo hace, aparte de estos casi 7 años, trabajé ya en otros viveros, o sea, hace como 15 años que hago esto. Me gusta mucho la atención al público, me gusta mucho lo que es árboles, plantas, la gente que te pregunte, me gusta que la gente me pregunte. Poderle dar ese tic de decir, eh, mirá, sí, le pone el agua, no le pongas, no, tiene cochinilla, me mandan fotos, mirá, ¿qué tiene? Visto, le va, tipo la curandera, ¿viste? Digamos que no solamente aquel que viene se lleva la planta, sino que también se lleva ciertas instrucciones para el tratamiento. Sí, a mí me gusta que la gente, digamos, pierda el tiempo, que se lleve la planta y diga, bueno, sí, me va a venir, me vino. Y la satisfacción que viene de gente me dice, che, planté la semilla que vos me dijiste, dice, 7 días, todo así brotado. ¿Qué sé yo, viste? Son esas cosas lindas que me dicen, tenías razón, hice lo que vos me dijiste y me vino. Eso es lo más lindo. Así que, bueno, creo que siempre agradezco a la gente cuando te tiran una buena, viste, pero ahí también te pueden decir, che, mirá, no, no me vino, se meló. Y bueno, por ahí pasa, hay cosas que depende de donde uno pone o no pone, aparte uno no se sabe todo. Pero bueno, tratamos, tratamos. Siempre fui preguntona, aprendí mucho preguntando a los grandes, a los que saben mucho. Y me imagino que tu patio debe ser también de extremos cuidados con las plantas. Bueno, ahora vivo en una casa nueva, no tengo. Pero el patio donde vivía antes, y era un monte, viste, una planta de cada color, que se venían de afuera del tapial. Che, mirá cómo tenés, qué sé yo, porque siempre me gustó, aparte. Viste que a veces a vos te tiene que gustar y te tiene que gustar de lo que trabajás. Yo creo que eso es lo más reconfortante, trabajar de lo que te guste. Bien. Irma, ¿en qué horario la gente puede estar pasando? Bueno, acá está siempre abierto, todos los días, de 9 a 12, y por ahora de 15 a 18. Ya dentro de poquito vamos a cambiar de 16 a 19 horas. Sábado solamente por la mañana, domingo y feriado cerrado. Bien. Aparte vemos también de las plantas, vemos también los tipos de macetas que se están vendiendo en este lugar. Sí, hay algo como todo, lava volcánica, fibra de cemento, no grandes cantidad, muy poca cantidad, pero bueno. Plástico sí, tengo bastante, distintos modelos, más nuevos, más de cultivo. Tengo mucho de lo que es fertilizante, insecticida, fungicida, orgánico. Y ahora voy a empezar a incorporar muchas cosas para los perros. Porque me pasó que tengo mis perros, salí a comprar acá en San Carlos Sur, champú para perros. No, yo tenía champú para perros. Así que dije, listo, incorporamos el champú para perros, la comidita para los pescados. De a poquito voy a ir agregando más cositas.